No sé, lo veremos a ver en PC, ahora es la M4A1, es que a lo mejor estaba en otro equipo antes, cuando tenía la M16, vale, ya decía yo que veía muchas sacas, vale, ahora sí, cuando estás defendiendo eres ruso, debe ser, y tienes nada más que armas comunisten, ya tengo aquí armas estadounidenses, ahora matamos unos cuantos rusos y saludamos a la bandera, y yo creo que ya, lo dejaré por hoy. No sé si les puedo rusiar un poco, ya deben estar por ahí, tomando nada de forma aleatoria. A ver, la otra vez que juegue vine por aquí, y la verdad es que por aquí siempre hay gente, pero siempre, siempre. Joder, si tengo ya un pavo delante. ¡Qué bien veo, macho! ¡Putas plantas! Estaba encima de la piedra, macho. Venga, vamos. A ver tú, ¿dónde estás? Ven, aquí detrás. Aquí al principio... A ver, a cogerme campero, a ver qué... A ver qué tal, porque aquí se puede campear de puta madre, en esta partida. Vamos en esta parte de la partida. Es todo súper abierto. Tío, se ha río de mí, se ha puesto a hacer el delfín. A ver... A ver si es que va un poco el narga. Joder, macho, todo el mundo, justo cuando lo veo se va a ir corriendo. Te ha dado en la chola, a mí no me engañas. Ah, venga ya. Puta sensibilidad del orto, joder. Una pistolita... Y para adentro. ¿Dónde están? Yo aquí no veo a nadie. ¡Oh, míralo! ¡Joder, si me ha liado! ¡Sí, sí, sí! Mira, 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 mira. Para adentro y para afuera de la tierra. Esta parte está bugueada. Mira, puedo ver aquí cómo lo han construido. El puente. Es que me estoy deslizando solo, además. No puedo moverme. ¡No puedo salir! ¡No hay escapatoria! ¡Ah! Joder, qué bien. Campeado. Uy, mira el otro bajo el suelo, ¿sabes? Nada, no se lo sabe la gente casi. Pero tío, ¿qué está pasando? Me voy bajo... Me voy bajo tierra. Que follen a todos. Me voy a cavar un hoyo. Joder, chaval. Quien se le diga. Tú no vengas. Vamos a ver. Esta parte creo que como atacante no he llegado nunca. Siempre he ido con los paquetes. No, hacíamos una mierda. Bueno, tampoco he hecho una mierda. Ahora me he quedado bailando en el agujero, pero... A ver, ¿dónde está la entrada al metro? Por aquí. Yo por aquí no sé cómo se va. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! Cómo se lo sabía. A ver, ¿dónde están mis aliados? Aquí hay otro camper. Pues aquí estaré seguro. Vamos a ver que salga mirando a Cuenca. El campero de antes está muerto. No sé. Tiene toda la pinta. Dios, qué susto me ha dado la lámpara. ¡Ah! Te he disparado. Ha salido el disparo, macho. Vamos a caer aquí como putas. Gente más guarra, macho. Míralos. Es que están todos parados campeando. Detrás de cada capo, dentro de la esquina hay un tío. Es una pila de cadáveres. O sea, es que no va a haber nadie mirando en la esquina. A ver, hay que venga tranquilamente. Esto no me lo sé. Pues no sé de quién coño va a matar estas. ¡Joder! Justo abajo y viene. Bueno, me he cansado de ser campero. Aquí dentro ya no me vale para nada. Voy a cogerme a salto normal. O sea, tío. Hostia, macho, ha ligado. ¿Qué haces apuntando para atrás? Joder, luego te confundo. Mira, aquí esperando como guarra detrás de la esquina. No te creas que van a correr. No te creas que van a salir. Estarán disfrutando del juego de puta madre, ¿sabes? Si buscas un pasillo y te quedas en un extremo donde no te vas a venir por detrás y ya está. Vamos, apañados, macho. Para eso es que no pongan lo de tumbarse, macho. Ahora la gente está guarreando. Todavía moriste. Mira lo otro. Quería quedarse de la palanquí, creo que es como una perra. Que ya me está, me tienen contento, macho. Que se ha venido a toda la gente del Call of Duty al Battlefield. Y claro. Pasa lo que pasa. Se vuelven todas unas guarras. Ah, detrás mío, macho. Si es que estoy apunturándome yo solo porque no se mueve nadie, macho. Camper, paso del camper. Me voy con el ingeniero. Es que no sé ni dónde coño estoy. Toma, ¿quieres vida? Toma, ¿quieres vida? Pero no me pongas la postura del Cristo, que está feo. Tío, o sea... Si hay un Cristo, es que el juego está mal hecho, coño. O sea, el juego no, pero tío, la beta... Algo pasa, ¿no? Porque los vídeos que he visto de PC no pasan todas estas cosas. Andes, estoy en donde hay que atacar y no me da cuenta. Claro, es en una esquina, claro. En una esquina. Cada uno en una esquina. No vaya a ser que se vayan a torcer el tobillo de tanto correr. Me he quedado un montón. No sé, es demasiado... Demasiado pasillo del juego. A ver, pues este mapa... Este mapa es mucho pasillo, mucho pasillo, macho. Y como estoy jugando yo solo y no puedo hacer ninguna estrategia con nadie, pues no, me está malando. Pero si tuviera un equipo o algo... Si jugara con alguno de estos, imagino que sí, macho. Podés decir, oye, entra tú, o limpialo con escopeta, o... Vamos juntos, pero aquí cada uno está yendo... A lo suyo... Mira, uno en una esquina. Qué extraño. Digo, voy a mirar detrás de la esquina. Pues un pavo. Qué macho, no se está moviendo nadie. El que más lleva, lleva 8 o 5. Yo creo que es un campero. Joder, podría mostrarme eso, pero me sabía que era enemigo. Joder, lo siento aliado, pero he estado en una esquina y ya pensaba que eras un enemigo. O sea... Mata, qué papelera. Oye, oye, oye. Qué escándalo, macho. Aquí no se muere ni Dios. ¡Oh! ¿Lo he matado ahora? Bueno, pues es que tengo lago. Él tiene lago. Madre mía, no se va el arma, me han dicho. A ver, que asome el otro. No. ¡Ata, qué papelera! ¡Dios! Me la ha devuelto. A ver, voy un poco para delante. Que ahora que ya por lo menos tengo mirilla y ya puedo apuntar. Uy, sin mirilla no me sale apuntar, macho. Se van un huevo las armas. No es como Call of Duty esto que no se van una puta mierda. Que quiera... Ni... Aunque vaya ráfagas, es que se van un cojón y medio. A ver, que encontré algún enemigo. Es que sé que van a estar aquí al final del metro. Y me van a joder. Uf, me ha solvado el culo ese tío. ¡Hola! He estado recargando, dejarme en paz. No veo nada. Tirar nada de forma aleatoria y corre. ¡Hombre, hola! Pensaba que te habías ido, hermoso. Ahí, ¿y tú? En serio, no distinguir son aliados enemigos. O sea, me dices que me he cargado tres aliados seguido. Yo me lo creo. ¡Ups! Que por aquí no es. Nada, nada. No lo tengáis en cuenta. Que debe de tantos enemigos por ahí, yo digo... Tú no apuntes con el láser, macho. Esperación ocular, ¿qué me estás viendo? Pero si me salió fuera del mapa, ¿por dónde coño hay que ir? ¿Por aquí? No sé si se salió. Nada, aquel mapa no me lo sé. Estimás perdido con burrón en un baraje. Pero si... A ver. Tú eras un aliado hace un segundo. Me has traicionado, cabrón. Muchas gracias. También tengo. No subas, está ocupado. ¿Dónde? A ver, que recaje. Yo subo así las escaleras, total. A ver. ¿Tiene que haber enemigos? Ahí. Porque siempre hay enemigos ahí. No tengo granadas. Che macho, que es el de la escopeta al aire. No te he visto. No te creas que no te he visto. Ya te estáñe de todos, a ver, voy yo a... Qué buen sitio has cogido dañar, no habéis visto nada, nada en absoluto, ¿dónde?, ¿dónde?, me disparan, random, no, miren, recarga, a ver si podemos explotar la otra, y con eso me conformo, ya está reparado, pero ve, la han conseguido capturar, no, no la han conseguido capturar tampoco, espérate, ¿estés aliado?, ¿qué haces aquí cabrón?, se me han desactivado en tu humor, desgraciado, pues nada, lo ataco otra vez, no te preocupes, bueno, si ahora estamos aquí más de nosotros que ellos, veo que se han desconectado o algo, no, 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 no es el momento para el lag, vamos, estoy muerto ya seguro ahora, mira, que lagazo, que bien, y no me digas que han desactivado también, no, hay muchos aliados, no olá, tonto los misiles, toma porœ un culo, puf, que hay más, hay, se va, me va a crear algun aliado sin duda, Pistolita Vale, va a ser que no ¿Qué coño me ha explotado por detrás? Mata al hombre que lo tienes tumbado No, joder Quería darle a Seller, pero he dicho no, tiene una caja de vida A ver si empiece, lo puedo jugar con el friki cuando salga la demo mañana pasado Por lo menos tengo un poco de conversación porque esto, nada es que voy a ser yo quejándome de esto Que no va tan mal, pero es que macho, empezó como el puto joder ¿Qué haces aquí el respawn de la peña? Venga, dispara ahí a ciegas Joder, he matado 24 tíos, al final, porque al principio no he hecho una castaña Claro, al principio iba a cantar Voy a cogerme aquí ingeniero y voy a ir a lo loco con la augura Venga, quiero salir Hostia, que trabuco ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que están por ahí Sí, sí que están por ahí Vale, ya tenemos nuevos objetivos, por fin A ver, es lo más lejos que llega en esta partida, siempre ganan los defensores Oh, por fin, luz del día, luz natural Seguro que hay alguien aquí Es una esquina Ah, pues no Sí, sí Anda, que hay otra salida Pues bueno, es saberlo, porque estaba yo aquí dándoles la cara Dios, puñetera luz No veo nada No, no sé qué me estoy haciendo Tíralo random Iré con la M4 No hay tanto de chetos 25-14 No estamos Claro, el caso es que siempre te acaban matando de alguna forma o de otra, macho Demasiada fiesta Tío, me han tirado el edificio en la cabeza, que cabrones Uhhh, se pueden entrar por los edificios A ver, ahí es porque me han matado o no Por ahí me mataron, me han tirado todo eso Me voy a coger el asalto luego, porque es que sin mirar ya no puedo, macho Bueno, mientras quedan subiendo por ahí la corda va bien Y así sube otra más, espérate Que no suban Tío, es que facilga La publicidad del Battlefield 3 en el Battlefield 3 Vamos a buscarle como cobertura Si solo hubiera algo Vale, ahí se mueve un enemigo, ¿no? Trace el coche Y ya no lo veo Aquí estás Oh, mierda Ojo, he estado a puntico de llegar Míralo A saber dónde ¿Dónde estás? Los dos centros de un edificio para campear Es que me han dado huevos Pues ahora, venga Sí, muy bien Aquí es donde está la acción, ¿sabéis? Aquí Sí Sí, tú no eres amigo Sí, pues mis alejos están todos arriba y les van a pillar por la espalda A ver que lo vea Venga, qué folla Se los han cargado Venga, pero ellos del puto edificio, macho Que no estéis haciendo ni el huevo, cabrones Tú que pintéis aquí Mierda, ojalá fuera camper ahora No había alguien por ahí ¿Ya? ¿Este era el final? Del último tramo no me he enterado de nada, macho Siempre que respawn iba a tomar por culo con mis aliados Oye, el pat ese Cómo se ha lucrado Pues podemos subir el rango A ver si me dan alguna cosita Unlock Ah, correr ¿No podía correr? No se ve que no Entonces ahora ya soy nivel 2 Ahora no soy nivel 3 Vale, voy a echar una más Una más A ver, defendiendo De todas formas Espero que arreglen los bugs que hay en... Aquí al principio Porque eso de meterse bajo tierra No jodas que no es noche Ni es barrio bajero, macho Sonidos Hino